Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos en el mito Aten Capital con Federico, buen día Federico, buen día a la audiencia y nos aprestamos a una gran jornada de lucha a nivel inicial. Sí, este 30 de mayo en el Consejo Provincial de Educación a las 9 y 30 vamos a hacer una gran jornada. Invitamos a las compañeras y compañeros a nivel inicial a participar, donde obviamente estamos reclamando lo que tiene que ver con la defensa del espacio pedagógico, de los patios seguros y en contra de la violencia frente a las compañeras que se viene llevando sobre estas situaciones de los jardines que ha sucedido durante esta semana y la semana pasada. Bien, entonces es el 30 de mayo a las 9 y 30 en el Consejo Provincial de Educación van todas las compañeras y compañeros a nivel inicial y si se quieren sumar de otro nivel también están invitados a sumarse y a fortalecer esta lucha de los jardines, ¿no? Sí, están invitados todos y todos también de otros niveles porque es muy importante la participación de todos y todos. Bueno, las compañeras de los jardines hace rato que vienen reclamando que les compren juegos para todos los patios, por eso quieren patios seguros. Reclaman también ese espacio como un espacio pedagógico, un espacio vacío y ahora también están reclamando por la dupla pedagógica para poder dar una mejor lugar de enseñanza a todos las infancias, a los niños y a las niñas y los equipos interdisciplinarios que nos faltan en los jardines. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.